Ah, va esta Alevina, que es lo que se cuenta. Hoy nos tienes contentos, Paco. Nos tienes muy contentos. Tú sigue que vas a hacer la gincana. Y ahora, bueno, que te... ¡Eh! ¡San Pedro! ¡San Pedro! Díjala lo que está pidiendo de... ¿Tienes tu amigo? Díelo, díelo. No, no, díelo ahora, ahora que te... Venga, venga, venga. No, díelo, díelo, díelo. Dicho que yo no soy Pedro. Dijo Paco. ¿Rajando de ti? Sí. ¿Es o no? Yo llevaré al coche y... No, no. Y ya me da igual. Y digo, Pedro, Pedro. Que yo no me llamo Pedro. Tú me vas a comparar a mí con el otro. Yo no me llamo Pedro. Tú me llamo Juan. ¿Eso tiene? Y me está grabando por si me lleva a una parte. Para que lo sepa.